Lo que se hizo en esta audiencia fue que ellos tuvieron la oportunidad de exponer durante un cierto tiempo, después se le da la oportunidad al Ministerio Público Fiscal y quedó pendiente la querella del señor Velázquez como el señor Alarcón. La defensa va a intentar de todas las formas posibles el cambio de calificación, y es contra lo que claramente vamos a ir como abogados creyentes porque no corresponde en este caso el cambio de la calificación, y está más que claro el delito como ha sido calificado, con lo cual va a ser así permanentemente, pero bueno, permanentemente vamos a intentar. Entiendo que la audiencia de hoy ha sido positiva porque se explicaron muy bien los agravios, porque consideramos que se debe rechazar esta apelación solicitada de parte de la defensa. Es que esta calificación pase a un tipo culposo, con lo cual como explicó el doctor muy bien, esto haría que la condena o los años que recaerían son mucho menos y hasta descalcelables en algunos casos. Hoy por hoy esta calificación es una calificación que tiene una condena alta de 8 a 25 años, con lo cual manteniendo esta calificación, que es lo que se intenta hacer y cambiarla, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Nosotros queremos que este tipo permanezca lo que le quede de vida en la cárcel porque si lo hizo una vez lo puede volver a hacer y no tiene que bajar los brazos la justicia porque estamos cansados lamentablemente de que las cosas funcionen mal, estamos en un país que las leyes no se cumplen, afectó no solo a dos personas que son las fallecidas, sino a un montón de familias atrás. Estás en el 7.